Música Dona tan bonita, ay David, ¿dónde estás? ¿qué hace tan bonita? Tanto tiempo te busco llorar, ay, qué mala suerte, ay, por qué me has abandonado Dona tan bonita, traidorita, ¿dónde estás? ¿qué hace tan bonita? Tanto tiempo te busco llorar, ay, qué mala suerte, ay, por qué me has abandonado Dona tan bonita, ay, por qué me has abandonado Música 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 Música